¿Cómo exportar e importar el archivo de configuración del sistema de IBM S4200? En la interfase de operación del software IBM S4200, de clic en el menú de sistema y luego de clic en exportar los archivos de configuración del sistema. Elija la ubicación donde guardará el archivo y asígnele un nombre. Luego de clic en el botón salvar. Para importar la configuración, nuevamente en la interfase de operación del software IBM S4200, de clic en el menú de sistema y ahora de clic en importar los archivos de configuración del sistema. Busque el archivo a importar, selecciónelo y de clic en el botón abrir. Una vez realizado el proceso de importación, tendrá que reiniciar el software IBM S4200 para que los cambios sean aplicados. ¡Gracias!